Cuídate que andas por ello, coronavirus, virus, virus, coronavirus, virus, virus, coronavirus Eh, que lo que es cabrón, David CLH, di que, eh, jajaja, díselo, ponme todo eso pa' atrás, ya Por la marca de tus uñas y mi pecho mayal, por mucho que lo intentes nunca va a ser igual Por mi caos virtual, por mi cara viral, por un LH rajao en el cristal, por mi calavera, por mi media dental Por mi hermano, por el Diego, por papá y por mamá, por la puta que me quiso y luego me dio patá Por el karma, por el barrio pa' que vuelva y se va, por el precio que me pongan, por el peso del hat Por el día que te fuiste y no me dijiste na', por las veces que me follabas de ciego en el portal Por mi barco navegando por su mar de cristal, por mi click a la eyesight, por mi primo el Bernal Por todos mis chavales de hortaleza y San Blas, por haber metido las patas y no querer saber na' Por morder de la manzana, pecado capital, por la pena Macarena, por vivir con hiela Por ser malo para todas, para ti un cacho pan, por escaparme de aquí volando sin un jetpack Por follarme la tumba mientras que me fumo un can Por ese colega que te vende por na', por estar bebiendo el link con ginebra y hace pan Por un cacho del pastel es que se van a matar, por el perreo y el roneo, por meto eso pa' atrás Por mi primo que me escucha cuando lo va a cortar, porque cuando tú es mentira me mantengo real Por querer saltar por el balcón como Peter Pan, por tenerme enganchaico como un yonki pa'l crack Por la tela y esas pellas que no puedes pagar, por esperar a que vuelva cuando no va a llegar Por actuar como un canario aunque te quiera rabiar, por el que me come la polla y luego habla por atrás Por volverme en busto moco con el crema papá, por beber un litro lager para desayunar Porque quiero, porque puedo y nadie me lo va a quitar Jajajaja Dérate un aliado, víad que te dejan del sol Jajajaja Gracias.